Nos encontramos en otro video más de pesca con su amigo Locovigas de Altamar y de nuevo con nuestras visitas hermanito. Así hermanito mi hermano, mucha suerte ahora en este día que nos vamos a buscar de él, Marley. Marley carnalito, tú ya sabes. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué onda? Bien. Oh, qué chulada. Otra vez vamos a divertirnos, o sea, a ver si nos encontramos los atunes y no, vela o todo lo que corre y vuela va para la cazuela. Mándale pues a un sabalete. Mándale pues a un sabalete. Bueno Don Pedro, saludos para Valente aquí de parte de Toño que dice que no le puedo decir, porque ya no me permite. Pero él comprende. Si no le hubiera dicho. El otro, para él ya sabe. Él ya sabe. Ay, saludos Don Pedro, carnalito. Vesas que hemos venido a pescar, wow, de Viacuz para arriba, ah José. Y ese día que no maneciste jadolorido, ah, tranquilo. Sacando sabatunones, compañero. Quedó con Ana, además. Y vamos a continuar así con los saluditos, carnalito. Vamos a mandar otro saludo para Guadalupe Hernández y Vicente Acosta. Te mandamos un saludo, carnalito. Y un fuerte abrazo, otro saludo más para Oroz Curtado y Fernando Guzmán. Y Chano Quintana de aquí de la Niva Alfonsia. Te mandamos un saludito, carnalito. Y un fuerte abrazo para tu hermano y para tus hijos. No se lo pierdan esta aventura porque vamos a todo lo que corre y vuela va para la cazuela. Unas ballenas canarias, carnalito. Exactamente. Están mancitas y las cosas. Que chuladas de animales. Bueno mis amigos, ya estamos como unas 30 millas. Vamos a aventar el arsenal. Allá anda un pajarito. ¿Para qué? Para buscar el Marlin. Allá andan unos pajaritos como que andan en el comerillo. Buena señal, quiere decir que hay comerillitos acá. Vamos en busca del Marlin y del pez vela, carnalito. Está chulada el agua, eh. Por este día nos vamos a encargar de buscar los velas y los Marlin con seda. Con puro algodón de azúcar, carnal. La mató la, carnal. Esta le tiran hasta los Marlin. A este le tiran los Marlin, eh. Ahí está, Here na. Dos los Marlin. Conllevamos a llevarje, pero están robustas, carnalito. Lo voy a abrir la pareja. Es maravillosa. Este es martes. Quiero que salió y les llorower. Lo voy a abriñό. Quiero que salió en el barrio. pero no no a la otra bien borrado en el pico canal no parece creíble dale derecho que ahora no vaya a salir el otro ahí cuando la pareja es bien enredado si se enredaron ahorita está revelando el wey si se jala resi caral si se jala más resi el saturno yo veo que casi no se tensa esta es lamentada pesca con algodón de azúcar hasta se me hace no se como lucha José porque va a brindar por arriba ya se me canto tíralo toma tú la caña Sarapi y el que se ponga ahí para que pose órale tu primero que pones la gran está largo no yo veo que estaba aquí no yo no tolo no yo no se me hace bien no yo no no yo no no yo no no yo no vamos a soltar o no está es ese es ese entré la testa entré de la testa entré de la testa entré de la chitarra es tan grande vale te ayudo hola hola A la lumo, garran. Le tiró a la lumo, te digo que esas hawaianas le tiran 5 medianos, grandes tíos, primos, sobrinos, le tiran de todo a esas hawaianas. Hola, hola, hola. Todo le tiran. Ya no hay otro para ponerlo. Hola, hola, hola. ¿Eh? Tienes que te busque al otro guante. Hay una caja, está un guante. ¿Alan? ¿En la caja? 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 Un guante, un guante, un guante. Cuatro, tres. Solo con la morala roja, donde estamos? Porque acá no hay. Por ahí van a sacar. Por acá van a sacar. Por acá. Ahí viene la tirla. Arle. Sí, vencó todo para allá, ¿sí? Sí, vencó para allá. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Dale, dale! ¡Eres la chulada! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, que va a venir para acá! ¿Te volteas para allá un poquito? ¡Ahí! ¡Síganme volteando un poquito! ¡Estoy emocionado! ¡Síganme, que le den la mala! ¡El viejo acá! ¡Este otro amigo le va a salir a ver! ¡Motas a ver! ¡No te lo barres! ¡No te lo barres más! 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 ¡No te vamos a llevar! ¡Agua! 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 ¡Ese es un toro! ¡Bravo! ¡Agua! ¡Agua! ¡Aquí lo está dejando! ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien! ¡Ahí está! ¡Agua! ¡Se cansó! ¡Se cansó! ¡Se acaló! ¡No lo dejes de dar! ¡Agua! ¡Esto lo vuelve a arrimar! ¡Tú lo agarras! ¡Esto no lo engancha con el gancho! ¡Agarra lo del pico! ¡Ahí viene! ¡Agua! 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 ¡Ya viene hasta acá! ¡Agua! ¡Esto es que está bien! ¡Se lo voy a llevar al broche! ¡Agua! 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 ¡Muy bien! ¡Está grande! ¿Andamos en la pelea? Ya me golpeó! ¡Agua! al primer remoto bien enganchado mantiene la cabeza si no le de ya no, esta clavado cuanta trocha ahi viene de nuevo cuanta trocha miralo 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 te ve chiquita no, se mira asi con el caldo no, esta grandissima ya salio carnal te voy a rimar la caña yo para allá sale adelante ya salio yo lo agarro del pico yo lo agarro del pico yo le entro el gancho pico carnal yo te voy a ayudar ya salio hay una que se va para adelante me venga chau carnal carnal está por aquel lado ya se bajó ya se bajó ya se bajó ya se bajó ya se cansó carnal Agarra lo de pico Agarra lo de pico No lo sé Pégale Pégale porque está vivo Ahí está Ahí está Ahí está Uno, dos Agua, agua, agua Agua, agua No lo salte Pégale 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 carnal Ahí está Ahí está Ahí está Mi José Acá ya lo que andamos buscando Estaba bueno Te me pones para acá ¿Por qué? Lo que tanto andamos buscando ¿Qué te hizo? Que ustedes son los de la suerte Viene enganchado Con este voy a mandar un saludo Carnelito Afirma hermanito Para Carlos Manuel Pais Kelly Ya cayó El Murray mi hermano Ahí está No está de 100 kilos Pero de 50 así carnalito Como unos 70 kilos más o menos Unos 80 Unos 80 kilos Mi hermano le mandamos saludos Un fuerte beso Ya cayó José Pues vamos a tomar un poquito de refresco Para arreglar la tensión De esa captura que estábamos Todo el equipo completo con Pedro Y José Salud 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 cartador Salud Hasta ahí Hayado Inserido Eso... 200 kilos Tira un doblete carnal Tira un doblete carnal Tira un doblete carnal Ahí anda brincando Tiro un doblete Y después vesla Míralo ahí anda brincando Ahí estamos carnal Ahí está Bien enredado carnal Si era Mario Ahí está Ahí estamos, ya me quemó las yemas Te la voy un rato para que le jale Nada más estoy llevándolo aquí para que Salga la sarda ahí Bueno que está carnal Desele a los lobos ¿También está pegado el otro? No, no, no Te tiramos una vez pero ya veíamos aquí Ah Dile si no, es que se la jale para que le jale Para que le jale Nada, papi Ve a que se la jale Para que le jale Ah Hay que le extrañarle porque le falta bien alto Me cate No, si Si, yo lo mire lejísimo Usted no estaba Más que digo que no se jala nada No se siente que se jale Siento que vengo rodeando el puro mecate No puedo más redse las manos No se siente que no se siente que no se siente No se siente que no se siente que no se siente Ya le vamos a mandar otro Ya está Ya está Ya está Ahí está carnal Ya me cansé ahora sí No, ya me ayudo Dímame Hola carnal pues Ya lo voy a traer cerca ya Ya cándenle Tiene elazón Tiene el commodity Quiere ayudar Tu me quiere ayudar Si no quiere ayudar Venga el cento Ah, yo querían que me dejara para el libro Esperalo Esperalo Pensaba que está grande Está grande Bien cansad Mucho día le pego Arriba Cuidalo Nada más para venir Hasta que lo saquen Vean como viene este Vean como viene Se mató Se mató ¡Vamos! Aquí lo tengo a bordo ahora sí. No me lo atrevo escalando ni peleaban. ¡Vale! ¡Vale! ¡Qué chulada! ¿Sí se cansó Amparo? Como 200 kilos. Es una lengua de pechera. Vamos a mandar un saludo para el compa Toño de Tijuana y al hermano García. ¡Bendiciones mi hermano! ¡Saluditos! Canalito, acabamos el día y bien divertido con adrenalina arriba. Pregúntale a José si se divirtió o no se divirtió. José, ¿qué pasó? El cangrejón va por arriba de la piedra. ¡Don Pedro! ¿Cómo la pasó este día? ¡Excelente! ¡De lujo! ¡Ahora sí pegó el Marlin! ¡Ahora sí! ¡El Marlin! Se nos dio la oportunidad, gracias a Dios, sacamos buenas capturas. Se nos dio la oportunidad de sacar un Marlin de los negros. Aproximadamente como unos 80 kilos. Pero él es... No se les olvide suscribirse a la página. Comenten. Déjanos un like. ¡Nos vemos hasta otro próximo video! ¡Bendiciones! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!